Música Celeste, bueno, contame, ¿qué significa acabas de ingresar a tu casa? No puedo hablar, la verdad estoy re emocionada, luché tanto por tener una casa para mis hijos La verdad le doy gracias a la estudiante, luché mucho, realmente le agradezco de todo corazón Es lo que siempre soñé para mis hijos, no lo puedo creer todavía Fabián, bueno, comentanos un poco cómo se ha dado este plan de vivienda Bueno, esta es una nueva etapa de entrega de vivienda, son 13 viviendas en este momento Es siempre una alegría llegar a este momento, para nosotros es como la parte de la misión cumplida Poder llegar a entregar una vivienda después de un proceso que muchas veces está tallado de muchas situaciones difíciles Así que, contento, alegre, hoy entregamos 13, la semana que viene tenemos pensado también otra tanda Creo que son 7 u 8 más, y así ir avanzando en el proceso de esponjamiento Que ya conocen y que acá, de alguna manera, nos permite ir avanzando hacia la autopista ¿Cómo es un poco el proceso y cómo está constituida la casa? La casa tiene 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños, un baño en planta baja, un baño completo en planta alta Una cocina en planta baja, tienen un fondo libre, que pronto le serán los muros medianeros Para poder limitar con claridad cuál es el espacio que le toca a cada uno en el patio de manzana Sabemos lo que es para este barrio, urbanizarlo, tener una casa digna Porque esta es una casa de mucha dignidad Usted ve las comodidades, la terminación Pensá que una vivienda que tenga 2 baños en este lugar Que tenga 3 dormitorios, que tenga todas las comodidades para los chicos Le cambia sustancialmente la vida Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para tratar de hacer lo más rápido que podamos Este proyecto de urbanización Porque esto le va a dar también una nueva integración social A este lugar, a toda la ciudad de Quilmes Ya que estamos a 4 o 5 cuadras del centro de Quilmes Con lo cual se va a valorizar mucho también la zona No es lo mismo tener el monte Matedro, la villa Que tener un barrio urbanizado y de esta característica O sea, el valor que va a tener esta vivienda en poco tiempo Va a ser realmente muy importante Y la jerarquía de la vivienda también hace que la gente esté con mucha expectativa Solamente le pedimos a la gente un poquito de paciencia Porque claro, todos queremos tener la vivienda ya A veces quieren tenerla primero que el otro Pero bueno, la forma de ir avanzando es de esta manera De ir incorporando gente, tirando las viviendas que están Y así vamos a ir avanzando por el barrio